En Información Lamentable encuentran cadáver embolsado en el bordo de Río Bermejo frente a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ahora en este tiempo que estamos, estamos inseguros pues porque imagínense, no se sabe quién era la persona, pero de todas maneras es una vida humana que se perdió. Entonces, sí necesitamos más seguridad. Sí, pero preocupados también porque ustedes siempre pasan en este sector y ahora ven este cadáver, se encuentran en la mañana con este cadáver. Sí, así es y aquí, como vean, bueno hasta la vez no nos ha pasado nada, pero de repente es lo más que espera uno. Y esto que aquí hay seguridad también por la Cámara de Comercio. Sí, es correcto, es correcto, pero usted sabe que en el tiempo que estamos en un descuido se va. ¿Saben ustedes de quién se trata esta persona? No, nosotros no sabemos absolutamente nada de eso, porque nosotros venimos a descargar y más bien ni nos dábamos, imagínense que acaban de decir, no nos dábamos cuenta. Porque de repente estábamos haciendo cualquier entrevista ahí y no sabíamos que ahí estaba el muerto. Según lo que ustedes han escuchado, ¿de quién se trataría esta persona? No, absolutamente nada, no sabemos nada. No se sabe si es hombre o mujer. No se sabe, no se sabe. Lo que sí es cierto es que ustedes están preocupados en este sector. Sí, es correcto, es correcto porque hoy puede ser uno, mañana puede ser uno. Así es, es lo único que les puedo decir.